Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a los libros de la casa. Bueno, con esto ya casi vamos cerrando el ciclo de Sudamérica, con los dos países más pequeños geográficamente hablando, nos queda Surinam y Trinidad y Tobago, y hoy es el turno de Surinam. Entonces, la poetisa que me gustaría invitar hoy es Luis Bundel, quien tiene una historia de vida durísima, realmente es muy interesante su poesía de reivindicación de derechos, tanto desde los movimientos de comunidades afro, puntualmente de Surinam, como desde los movimientos feministas. Tiene un discurso sumamente poderoso que fue reivindicado de una forma muy bella por parte del Festival de Poesía de Medellín el año antepasado. Y así como ya le hicieron ese sentido homenaje, me gustaría replicar el eco de lo que ellos hicieron para ponerlo en escena hoy aquí en los libros de la casa. Entonces, les puedo contar que Luis Bundel es una mujer cuya madre era de la comunidad de Aucán y su papá era Zamaca, esclavos fugitivos negros de las montañas y de los bosques de Surinam. Y su poesía, luego de que ella estudia sociología, en su poesía se retrata estas condiciones durísimas de la vida de su gente. Entonces, empezó a escribir poesía por allá en 1995, fue reconocida y obtuvo varios reconocimientos internacionales desde el 97. Y en el 2000, la prensa holandesa realmente la puso en escena por un performance que hizo en la conferencia de escritores de Surinam. Entonces, bueno, sin dar más largas al asunto, me gustaría compartir con ustedes tres poemas de esta escritora, de la Luis Bundel, que dicen así. El primero se llama Despierta. Despierta. Sal de tu bodega a mostrar lo que has estado atesorando. Despierta. Abre tus ojos, ábrelos bien para mirar en dónde te aposentas. Despierta. Lava tu cara de forma que puedas ver la vía que debes recorrer para llegar hasta los otros. Despierta porque debes estar despierto para estar despierto, para mirar las cosas que los que duermen no pueden ver, porque ellos no están despiertos. Pero despierta a ver el agua que debe lavar tus pensamientos, limpiar para mantenerte despierto. El segundo poema se llama Yérgete. Y dice así. Yérgete. Prepara tus alas para volar, volar fuera del légamo que está mancillando tu vientre. El vientre que pudo hacer que tus antepasados hallaran un lugar, un lugar para contar sus historias. Historias acerca de antiguos días antes del esclavismo. Esclavismo. Hasta que la libertad, la libertad que tiene que traer libertad real. Arriba. Levántate. Escucha. Oye, águida. Está tocando el humundagüe para ti, para que puedas rodar fuera del polvo de Pembadoti. Y para terminar, el poema Torturador generado por mis antepasados. La esclavitud comenzó el día en el cual fue abolida. Mi antepasado creó un torturador viviente. Una maldición sobre mi cordón umbilical es un torturador todavía. Torturando niños, además de nietos. Comienza en África, hasta Surinam. No he hallado aún un sitio de descanso para reposar. El torturador me sigue en mis actos, mi mente, mi espíritu, mi alma, mi vida. Nana, qué día aman. El Creador. Te pregunto. ¿Cuándo llegó a ser libre de verdad? Estas traducciones son de Rafael Patiño. Y nuevamente, siendo el agradecimiento profundo a la publicación que realizó el Festival de Poesía de Medellín. Para el año 2019. Pero bueno, ya con esto vamos cerrando las puertas de los libros de la casa por la noche de hoy. Y espero encontrarnos nuevamente mañana. Mil gracias por seguir escuchando. Gracias.